Imana Kukuy 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 Maindra Kukuy Viene el mensaje que prometí dar esta noche. Están todos autorizados, no se tienen que quedar con el bocadito a mí en el camino. A medida que voy expresando el mensaje que les voy a dar, cualquier duda que les cause, de inmediato levantan la mano, para ser aclarado. ¿Quedó claro? Dios Padre Madre, Cristo Jesús Sananda, Maestro Superior, sublimes esferas conductoras de la evolución. Yo, José, yo, desde el plano terrenal en tu nombre, Cristo amado, sacralizo a todos los presentes, dado que de mi mano divina, autorizada por ti, salen rayos de luz crísticos marianos para sacralizar a todos los presentes y hacerles conocer por qué viven, por qué han vivido y por qué vivirán. Amén. Amén. Bueno, mis queridos y amados hermanos en la luz. Todos saben que tienen un espíritu. Todos. Es espíritu que alimenta la vida que ostentáis cada uno de vosotros. Esa vida que late y manifiesta de acuerdo a las convicciones de su propio libre albedrío. ¿Qué es el espíritu? Es el espíritu, un compacto que pesa aproximadamente, y esto es científico también, entre 400 y 500 gramos, que está acá, en el plexo solar. Es la luz que yo veo en todos vuestros plexos solares cada vez que los miro cuando vienen a ver cremitarme. ¿Cómo nace y cómo transita la vida eterna que está transitando? Nace por un desprendimiento de creación de amor en nuestro Padre, Madre, Creadores. Y el primer estadio que ocupa es el mineral. El mineral. ¿Para qué? Para constituir, dentro de su masa energética, la energía de todos los minerales que puede producir la naturaleza. De esa manera se agranda, se expande, cobra una vida insospechada de energía. ¿Me van siguiendo? O sea, que primero somos minerales. Primero somos minerales. Perfecto. Ahí comienza con esto. La evolución continúa espiritualmente. Y abandonamos los minerales, la roca. ¿Y a dónde vamos como segundo paso de la evolución que debemos realizar para engrandecer nuestro conocimiento y nuestra aptitud en las materias que vamos a ocupar? Y vamos a lo vegetal, a lo arbóreo. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué recibimos ahí? Magnífica expresión recibimos. Porque los árboles... Reciben a la oxígena. ¿Qué pasa con los árboles ustedes que fueron al colegio primario? Purifican la diencia, reciben a la oxígena. Las fotosíntesis. Fabrican su propia comida, con la luz del sol. Exacto. Entonces, ahí se engrandece el espíritu. Y forma realmente su campo áurico. Para dar el gran salto trascendental evolutivo. Que viene con la tercera manifestación de esa evolución. ¿Y cuál es esa manifestación? La animal. Bienvenidos a casa todos ustedes. Gracias. Animal. ¿Por qué? A ver, ¿se imaginan ustedes por qué somos animales? Silencio en las alas, todo está dormido. Porque a veces no racionamos bien. Pero por el otro lado, un animal es el ser más fiel que tenemos. No, no. ¿O no? No, no. No, no. Eso que es para que comprendamos el instinto. Para saber discernir entre lo bueno y lo malo a través de nuestro propio sentimiento como espíritu. Que nos engrandecemos. Que nos engrandecemos porque utilizamos el paso previo al discernimiento mental. que lamentablemente luego, cuando somos humanos, es tergiversado, y no totalmente, pero la mayoría lo tergiversa para hacer daños y cubrir sus egos personales. Sí, Andrés, sí. A ver si voy a comprenderlo. Cuando como espíritu encarnamos como mineral, adquirimos un aprendizaje. Exacto. No te escuchamos, Andrés. Cuando encarnamos como espíritu en el reino mineral. Para que aprendamos. Aprendamos. Aprendemos algo. Exacto. En particular, dijo, aprendemos a adquirir la energía de los minerales que nos da la tierra. La energía perfecta de los minerales. Que eso insufla la capacidad espiritual que tenemos. Porque si no, seríamos simples chispas divinas, nada más. Después, seguimos un siguiente estadio evolutivo. Exacto. Encarnamos como plantas, como el reino vegetal. Vegetal o arborio, lo mismo. Bien. O sea que algunos fuimos, por ejemplo, flores. Algunos fueron flores. Capturas. Árboles. Ahí aprendemos fundamentalmente a saber lo que es la vida a través de la fotosíntesis de casi toda la mayoría de las plantas. Alimentarnos de luz. Alimentarnos de luz y a través de los vegetales. Transformar la semilla en una planta que va a alimentarnos. Porque para poder tener trigo, hay que sembrar semillas primero. Para tener choclo, primero hay que sembrar la semilla del maíz. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso lo aprendemos con el discernimiento que se necesita. Con lo que da la madre de la tierra. Con lo que da el niño. Para adquirir ese conocimiento. Y no traicionarlo. Que lamentablemente después se traicionó. Después la traicionamos. Sí. Y ahora de alguna manera se cumple esa traición con los transgénicos y las mezclas que hacen de un gen al otro y para mejorar papas o todos los vegetales están en ese estado. La producción de ovejas clonadas. De seres humanos. Hay un ejército de seres clonados. ¿Ejércitos? Un ejército. ¿Humanos? Sí. Clonados. Por los mercenarios de las guerras. Sí. Y esto es palabra de honor. Entonces se comienzan a tergiversar luego cuando llegamos a este estado evolutivo de ocupar una materia humana con pensamiento y razonamiento lógico. Pero los tres espacios que fueron cubiertos anteriormente han enriquecido este espíritu que tenemos. Y en esta encarnación, ya desde la encarnación animal, traemos el semáforo de lo bueno y de lo malo. El libre albedrío que nos indica que estamos pisando un huevo en el suelo y estamos rompiendo una vida. Ese es el instintivo. Instintivo es eso. A ustedes les tiene que ocurrir, y si quieren discutirlo, lo discutimos. No hay ningún problema. Pero a ustedes les tiene que ocurrir que muchas veces van a una reunión social y le presentan determinada persona. Es un ejemplo, ¿eh? Porque hay muchos. Y ustedes instintivamente saludan, fingen una sonrisa, pero no sienten acercamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese espíritu de ese ser que se acercó a ustedes, está vibrando en unos decibeles mucho más bajos que los de ustedes, y su pensamiento está acorde con la ventaja o el beneficio que le puedan sacar. Maestro, eso sería el discernimiento. El discernimiento es el libre albedrío. Que tenemos en el plan. Pero lo tenemos ubicado acá arriba. Lamentablemente, el principal enemigo nuestro es el cerebro. Por eso que siempre insistí que al cerebro nuestro hay que educarlo. Y para que se ríen un poco les voy a poner un ejemplo. Tanto de hombres como de mujeres. Ven un congénere del otro sexo y dicen, ¡Qué monumento! ¡Qué monumento! ¡Qué monumento! ¡Qué monumento! ¡Qué lomo tiene ese macho! Están trasrediendo la ley del discernimiento. Porque todo lo que camina hay que respetarlo. Porque toda aquella persona que vaya a tener una afinidad de amor biológico, se va a manifestar. Tarde o temprano, se manifiesta. Pero nosotros somos trasgresores de por sí. José, ¿cómo queda el ejemplo? Sí. ¿Qué sería, en la misma situación, no trasgredir la ley divina? Sí. Sí. La misma situación. La misma situación. Un hombre está parado en una esquina y ve pasar una mina, pero la rompe los bastones. Entonces, ese hombre, en vez de pensar, ¡Ah! ¡Qué buena que está para voltearla! Piensa. ¡Qué hermosa mujer! Ojalá sea útil a sus congéneres. Y surgen desde ahora mismo. ¡Oh! Creo que la humanidad todavía no puede pensar en la iglesia, ¿no? ¿Sabes? ¡Qué buen piromo! ¡Sí! ¡Está buenísima! Pero aparte de otra cosa, aparte de otra cosa, están los que transcriben esa ley que no está escrita, que es de aquellos que eligen por la hermosura del cuerpo físico y no por la hermosura de sus sentimientos, de sus obras o de su propia luz. Guarda, ¿eh? A mí no me interesa personalmente, y lo he manifestado muchas veces, que haya personas que otras se sientan rechazadas de su contexto porque no son la perfección material de lo que tiene que ser. Y nadie está libre de nada. ¡Nadie! Yo antes de mirar el cuerpo, la cara, miro el aura y miro el tata que está acá. No hay nada que hacer. Entonces, con eso saco mi propia ubicación. Yo no voy a pretender que todos vean en mí a quién podría ser uno de esos machotes de película que... ¡Pratit! 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 No le doy de comer yo así. Entonces, aprendamos a compatibilizarnos, a congeniar. No critiquemos, como lo dice el decálogo, los errores y los chismes del vecino. Miremos primero si nuestra lengua está libre y nuestro aliento es puro. Y entonces, digamos, sí, evidentemente, este tipo está equivocado. Equivocado está cambiando el paso. Porque hay que ver la intencionalidad que trae. Yo les digo una verdad. Creo que ustedes la saben. Yo a todos ustedes les saco una radiografía cuando vienen a verme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Lo primero que miro es el aura. Y les aclaro, el aura no cubre solamente la cabeza y los sombras. Cubre todo el cuerpo. Y el aura, a través del espíritu, manifiesta el tipo de energía que está gobernando a ese ser. Y mi segunda mirada va hacia el plexo solar. Para ver si realmente están alimentando la luz que nos dio la vida y nos sigue dando la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando terminemos este ciclo, cuando llegue el momento del tango cambarache, ahí los quiero ver. Yo no les voy a pedir cuenta de nada. Ustedes son los que se van a rendir cuenta. Ustedes son los que se van a rendir cuenta. Le robé una milanesa a mi señora. Tenía hambre y se la robé. ¿Por qué se la robé? Vieja, me voy a comer una milanesa más. ¡Eh, viejo! ¿Te comiste dos ya? Como yo eso no lo hago, ella a mí no me va a decir nada. Pero mi conciencia está tranquila y en paz. ¿Por qué este espíritu que tenemos acá adentro, todos, cuando transmutamos nuestra materia, va a seguir existiendo? ¿Por qué? Porque es eterno. Porque ya tiene almacenados todos los conocimientos necesarios para su propia evolución. ¿Qué ocupa una materia para manifestarse? Nada más. Porque los espíritus no tienen ni edad ni sexo. Esos espíritus, son toda energía y están al servicio de la humanidad. Esos espíritus, cuando nosotros partamos para rendirle cuenta a Yahvé y al Concejo de los Eloís, ese espíritu nunca va a regresar en su evolución. Jamás. el avance es permanente. Nunca se evoluciona. No. Se queda estático. Pero así pagan las consecuencias después. Sí, 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 sí. Pero sigue evolucionando de ser posible para bien inconveniente. ¿Y qué misión les espera? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Volver a reencarnar. Volver a reencarnar. Por supuesto. ¿Pero dónde? En otra vibra. En otra vibra. Nosotros ahora estamos en el planeta Tierra. Estamos en la cuarta dimensión. Tenemos que encarnar en quinta. En quinta vamos encarnando. ¿Cierto? Exacto. Pero después, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso evolutivo? Claro. Planeta. Planeta Cosmos. Yo invento la palabra Cosmos ahora. No. Porque se puede encarnar en otro planeta. A medida que el espíritu y la evolución va creciendo, puede ir a encarnar a otro planeta. ¿Puede elegir? Elige. Nunca se le marca al espíritu cuando va a encarnar en el óvulo fecundado por el espermatozoide. Nunca se le dice, tenés que ir ahí. No. Él elige el feto donde va a ir. Ahora, cuando ustedes lleguen a ese paso, porque van a llegar todos, no sé si dentro de 500 años, 600 años, 1000 años, no sé, pero la evolución no para. Y este Cosmos en el cual estamos conviviendo, que estamos afiliados ya como quinta luz a la Confederación Intergaláctica, compuesta por 1.550.000 planetas con vida inteligente de distinta dimensión, nos van a recibir a medida de los pasos que vamos dando evolutivamente. Porque no nos vamos a quedar en quinta luz o en quinta dimensión. Ahí vamos a seguir evolucionando. Van a seguir evolucionando. En este Cosmos. Pero ahora viene lo otro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay solo un Cosmos? No. No. Razones, razones. Hay millones de otras. No, millones no. Que hay un Universo, hay muchos planetas. No, los Universos y los planetas no tienen nada que ver con el Cosmos. Cada Cosmos es como si fuera una gallina con 20 pollitos. Cada Cosmos. Cada Cosmos. Y hay tres Cosmos. La Creación va a seguir. Después va a haber un cuarto, va a haber un quinto. Cada Cosmos tiene un sistema planetario perfecto, como el que estamos nosotros en este momento. Ahí viene el porqué de los agujeros negros, como mal lo llaman todo el mundo. Nada se pierde. Todo se convierte. Se transforma. Y al convertirse se transforma en vida útil para el resto de la humanidad. En un momento determinado de este camino que seguimos, se transforma en vida útil para el resto de la humanidad. Y falta mucho. Se van a tener que comer muchas milanesas. Bueno, no. No van a comer milanesas. Milanesas no. La carne está prohibida. Pero van a comer mucho rabaneto. La vida, en todos los órdenes, en todos los órdenes sin excepción, tiene un principio y tiene un fin. Es natural. ¿Cuántos soles se han transformado ya en estrellas enanas? Muchos. Han agotado su combustibilidad. No dan más calor al sistema que integran ellos. En consecuencia, necesita que lo chupe el agujero negro y que lo transforme, lo revitalice y lo largue para ocupar un nuevo lugar. O en este cosmos o en el cosmos siguiente. Porque lo mismo va a pasar con todos los planetas de este cosmos. Con todos. Y en un momento determinado de la trayectoria evolutiva, nuestros propios espíritus, enriquecidos, altamente enriquecidos, porque para eso se evoluciona, para la experiencia que se va ganando. Va a ser el alimento de quien nos dio la vida. Vamos a ir a revitalizar a Dios Padre Madre para que siga existiendo y creando. Y nosotros volver a nuestro punto logístico de evolución. Es decir, ustedes se imaginan, y guardo la pregunta, ¿eh? Ustedes se imaginan si todos los que hoy estamos acá unimos nuestros espíritus en un solo compacto, pero manteniendo nuestra propiedad intelectual indivisa. ¿Se imaginan el rayo de luz que sería? ¿Se imaginan el rayo de luz que sería? Piénselo un poco. Tráeme la escopeta que esta mosca la metí. Vieron que Obama maté una mosca. Sí. Así que te vas a matar. Entonces, realimentamos a Dios. Es decir, no porque Dios está por perder su vigencia, su potencia, su amor. No, no, no. Hay que darle alimento. Lógico. Esto ocurre en miles y miles de eones en el espacio cósmico. Y entonces, así, se vuelve a crear el segundo cosmos. Con todos estos enormes cantidades de planetas y soles que tenemos en este actual, que está integrado por miles y miles de galaxias. Entonces, revitalizamos a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué divino! Es decir, volvemos al origen. Pero esto cuando se parte, cuando se volvemos al Padre. Claro, 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 claro. Hay un porqué. Pero entonces, al revitalizar a nuestro Padre, seguimos ayudando a que se cree nueva vida en el cosmos número 2. Y Tatita, querido, sigue creando y creando y creando, porque es amor. Yo me gustaría ahora que ustedes preguntaran sobre lo que venimos exponiendo hasta este momento, alejado de todo misticismo, porque esto que les estoy diciendo doy fe que es una realidad total y absoluta sobre la verdad de nuestros espíritus. por eso nosotros somos espirituales, no somos espiritistas. Al espiritismo hay que dejarlo de lado, porque trata de hablar con los que ya partieron. Y a los que partieron hay que darle luz y claridad para que vuelvan a encarnar. Sí. Adelante. Sí. Decías recién que en un momento determinado nuestros espíritus irían a unirse al Espíritu Divino Creador, del Dios Padre Madre. Que bien, porque está costando un poquito extraño. Ahora, ¿por qué no nos explica algo? Si en el momento de eso se produce como una fusión, el Espíritu pierde su logo, su identidad, o igual, aunque va a unirse energéticamente al Creador de todo lo creado, sigue manteniendo su libertad. Su libertad. Sigue manteniendo su libertad, su unicidad. Continúa evolucionando. Continúa evolucionando. Continúa evolucionando. Pero se unen justamente para revitalizar. Es como, por ejemplo, Lidia y yo tenemos dos hijos. ¿No? Y de vez en cuando viene Rubén y trae un paquete con galletas. O viene Melta y nos invita a comer un hermoso guiso de mondongo. Nos revitaliza. Eso es lo que va a ocurrir. Pero cuidado, estoy hablando sin espacio de tiempo, ¿eh? Pero es necesario para vuestro conocimiento, para que afirméis cada vez más firmemente el libro de oraciones. Porque ahí en ese librito, condensado por mi humilde persona a través de distintos medios, está toda la verdad sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Sobre nuestra protección. Sobre nuestra evolución. Yo te pregunto. Sí. Cuando vos decís que vamos a ayudar, después revitalizamos al padre. Sí. Y vamos a ayudar y vamos a crear otro cosmos. Sí. Otras veces, eso es cuando vos decís que readatados y reeducados, vamos a volver a habitar el planeta Tierra, o no? No, no forzosamente. El planeta Tierra. Puede ser el planeta Agar, por ejemplo. Claro. Cuando vos decías eso, el volver era a cualquier otro lado. Pero aparte tienen que tener en cuenta algo, Anita. Que todo esto que yo les estoy diciendo ahora, va a ocurrir, a cientos de miles de años, y un millones de eones, en el espacio. Y que nosotros no tenemos noción de... No, no. Como espíritu sí tenemos noción. Y lo vamos a tener cada vez más. Sí, Paco. La pregunta que hago es la siguiente. Quiere decir que nosotros como espíritu, podemos reencarnar indefinidamente, o sea que no... En distintas evoluciones, en distintas evolutivas... hasta ahora, hasta ahora, Paquito, por ejemplo, hasta ahora, vos no lo sabés, pero aproximadamente vos has encarnado como ciento sesenta, ciento setenta veces, en distintas épocas, y en distintas materias. Pero seguimos evolucionando. Y uno no reencarna más, por ejemplo, cuando llega a ser un maestro. No. No reencarnan quiénes, va. No. Los maestros encarnan en seres especiales, una vez que cumplen, determinadas... Es como cuando vas a la universidad y te recibís de ingeniero. Decís, bueno, es maestro. Voy a hacer el máster. Voy a profundizar más. Entonces, esos son los maestros. El consejo de los maestros está compuesto por setenta y cuatro seres de alta procedencia. Es el fuego de la luz, de la llama eterna. Bueno, y yo te digo, personas como vos, como otros que están en el camino y son más evolucionados que nosotros. Sí. Alcanzando una maestría, ¿no? Están en ese nivel. Sí. Se puede elegir o no encarnar. Puede estar en ese... Tiene que encarnar. Ah, tiene que encarnar o que sea maestro. Sí, con más razón. Con más razón. Con más razón, siendo maestro en la Tierra hoy, por ejemplo, tiene que volver a encarnar. Y hay un ejemplo práctico. Jesús. Cinco encarnaciones. Claro. Y él es maestro superior. Claro. Y Jesús va a volver a encarnar. Pero cuando sea necesario, cuando el gran consejo de la llama eterna decida hacer girar el bolillero de la encarnación de los maestros. Cualquiera de esos le toca la bolilla y tiene que volver a encarnar en determinado lugar. Sí. Donde su siembra sea positiva. A pesar de los sufrimientos que pueda tener. Y yo creo que a lo mejor va al destino y en la cultura que lo necesita en ese momento. Exactamente. Eso es. No sé si voy a hacer claro para hacer la pregunta que tengo en la cabeza. Pero bueno, por ahí me ayuda. Los espíritus son libres. Sí. La mente es la que direcciona el Ibera Medellín. Sí, señor. Y la herramienta es el pensamiento, sentimiento y acción. Exacto. Por allá había otra manita que se levantaba. ¿Y yo? Bueno. Sí, Margarita. Vos dijiste que había tres cosmos. Sí. ¿Nosotros empezamos? ¿En el primero? ¿En el primero? ¿Están los tres funcionando a la vez? No. ¿O no? Una vez que se creen? No. Los cosmos son creados como somos creados nosotros. Para recesionar una vez que estén preparados. ¿Por qué el cosmos? Ustedes me lo han escuchado decir infinidad de veces. No es negro ni está vacío. Se conjugan cientos de miles de energías que convergen con un solo fin. Si no piensen ustedes cómo sería posible que se mantuviera el equilibrio de los planetas girando alrededor de una estrella sola. Sería una carambola de una mesa de billar. Sí, sí. Pero todas esas energías en su conjunto hacen que realmente nosotros, o los planetas que nosotros ocupamos, ronden en una perfecta armonía. Porque si no chocaríamos. O sea que cuando se crea el cosmos 2 desplaza al cosmos 1. Exacto. Pero en el cosmos 1 se vuelve a crear nueva vida. Sí, sí. Un cosmos 1. Claro. Que empieza otro ciclo. Porque el cosmos 2 significa altísima evolución. Salud. Salud. ¿La finalidad del cosmos 3 entonces? ¿Eh? ¿La finalidad cuál es el cosmos 3? La finalidad, sí, pero está tan lejos, Margarita. Está tan lejos. Pero la finalidad es el cosmos 3 que ya estaríamos en el plano de la evolución. Calculen que las sublimes esferas evolutivas que vienen a visitarnos tan asiduamente, que ahora en este momento hay muchas acá, vienen justamente de planetas que ya están en la vida sutil. Más de la quinta. ¿En este cosmos 1? Están en nuestro propio cosmos. Vos calculás, nosotros vamos a pasar a la quinta. Pero hay planetas que están en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena, en la décima, décima primera, décima segunda. Así hasta la vigencia 20. Hasta la vigencia 20. Y de esos planetas de vigencia 20 vienen las esferas. ¿Por qué? Esos seres que están dentro de esas esferas no necesitan comer puchero ni comer ensalada. Se alimentan de la energía que tenemos en el cosmos. Las energías que tenemos en el cosmos, ahora acá, en este cosmos primero, son inconmensurables. Lo que pasa es que todavía nuestra mente no alcanzó el nivel adecuado para procesarlas y hacer un uso debido y maravilloso. Gracias a Dios, hijos queridos. ¿A dónde? Ah, sí, sí. Sí, sí, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarta, quinta, sexta dimensión? ¿Cuál es lo que es diferente? Sí, la diferencia está bien determinada. La diferencia es la vibración. La vibración y el conocimiento de las leyes cósmicas. Nosotros, para pasar, el ocho del ocho del ocho del ocho, se abrió el portal definitivo de la cuarta. Es decir, el año pasado. Que para las predicciones mayas, sería el 2012. Nosotros ahora estamos por entrar en la quinta dimensión, o quinta luz. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros cuerpos, en este momento, tienen un campo vibratorio, por ejemplo, de 10.000 decibeles por segundo. En este momento, cuando trasladamos nuestros cuerpos hacia la quinta luz, o quinta dimensión, automáticamente vamos al doble. Este es el motivo, fíjense lo que les voy a explicar. Este es el motivo por el cual hay tantos rechazos y tienen que tomar drogas con los trasplantes. Ese es el motivo. No es que tuvo mala suerte. La diferencia vibratoria. La diferencia vibratoria. Porque, por ejemplo, Mígrado está vibrando a 150.000 decibeles. Me tiene que hacer un trasplante de hígado. Buscan que el donante tenga la misma contextura que yo, con otros aditamentos especiales. Hacen todo ese estudio. Consiguen un pedazo de otro hígado, me lo enchufan. Ahora, ese donante, ¿a cuánto vibraba? A 10.000, 12.000. Hay una diferencia grande. Entonces, yo comienzo a rechazar el trasplante. Me dan drogas. Me ayudan a aguantar el trasplante. Pero hay que tener fe y hay que tener paciencia. La vida es hermosa, la vida hay que vivirla. Y la vida merece sacrificios. Y aceptar lo que Dios nos manda. Pero la vibración es la que permite el ascenso. Estas esferas divinas que están aquí hoy rodeándonos a todos, en un momento lejanísimo, en el espacio y en el tiempo terrestre, eran igual que nosotros. Eran lo mismo que nosotros. Eran aprendices de magos. Tenían que aprender y asimilar y manifestar el conocimiento. Y no hay que aprender. Ahora, yo les digo una cosa. No vayan a ir a la radio, a la televisión, a decirles lo que yo les estoy diciendo esta noche. Porque casi seguro que el bordo no tiene más espacio. Pero acuérdense que los científicos en muy corto plazo van a decir lo que yo estoy diciendo. Me gustaría escuchar preguntas. Y las esferas que... Sí. La pregunto. Sí. Las esferas que vemos cuando sacamos las fotos y las vemos dentro de nuestra casa. Sí. Son seres de luz. Son seres de luz. Que, como dice usted, vienen de mucho, mucho tiempo atrás, que eran personas iguales que nosotros. Por supuesto. Y... Porque nosotros las vemos en el campo, cuando vamos en las meditaciones. Y cuando las vemos dentro de nuestra casa. Es lo mismo. Es lo mismo. Nos vienen a... A proteger. A... Nos vienen a ayudar a que evolucionen. A evolucionen. La energía que esos seres traen dentro de las esferas. Es para propiciar la buena evolución de cada uno de ustedes. Yo le digo a José porque en casa saco fotos y está lleno. Bueno. Ustedes se acuerdan de la foto que sacó José Luis Herrera. Sí. En la quinta de Rubén con el perro ciego. Y el perro estaba rodeado de esferas. Sí. 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 No puedo expresar fotos. Entonces vengo mucho para atrás. Conocer. Si se sabe. De la evolución. Con la reencarnación. Sí. Los grandes seres acá han cometido asesinatos. Grandes asesinatos. Son rojas. Siempre tienen oportunidad. Esos son los seres que no evolucionan, sino que se mantienen estáticos. Y al volver a encarnar, tienen una nueva oportunidad de remediar lo que hicieron y seguir avanzando en la evolución. El perdón es divino. Sí. Volviendo al tema de la vibración cuando uno se encuentra con otra persona. Sí, mi amor. Hasta ahora siempre partíamos en base, yo por lo menos, de no discriminar una persona u otra porque no me siento cómoda. Claro. Esto me generaba una especie de culpa, un malestar, de por qué no puedo aceptar al otro tal cual es. ¿Cómo resuelvo esa situación? A través del vencimiento de tu ego. Vos no podés tener poder de juzgar a nadie. Entonces, ¿cuál es mi actitud? La diferencia de vibración. ¿Cuál es mi actitud ante un ejemplo como ese que vos manifestás? Con mi mente, no con mi palabra, lo perdono. Y perdono sus intenciones. Y le pido que reciba la luz divina que lo transforme. No sé si son claros. Sí, exactamente. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, querido. Maestro, si es suficiente una vida terrestre para reparar todo lo que hizo una persona, por ejemplo, que cometió mucho un genocidio. Mira, la vida terrestre, esta que está por fenecer en la cuarta dimensión, todos aquellos que no sean rescatados por la luz, van a transmutar para empezar nuevas vidas. Dije nuevas vidas. En un planeta que se puede llamar el cómodo. Entonces van a ser mutantes que van a empezar a hacer su evolución que no supieron aprovechar. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos hablar lo que se nos ocurra. Pero nuestros actos, nuestros actos, nuestras convicciones están perfectamente registradas en un minúsculo aparatito como si fuera la cabeza de un alfiler demoníaco que está en el registro acásico custodiado por Yahvé y los helóines. Entonces, cuando desencarnamos y vamos a esa luz, no vamos a Dios, vamos a Yahvé. Y Yahvé, como sabe y se anticipa, ya tiene el chip del currículum vitae de ese ser que desencarnó. Y no solo sabe toda la vida negativa o positiva que tuvo en esa encarnación, sino en las otras anteriores también. Ese es el tema. ¿Sí? ¿Sí? Yo quería que nos aclararas hoy, por ejemplo, estoy un poco confundida con nosotros, por ahí, por acá, acá, ¿no? ¿Qué bien? En un momento dado, anterior, nos decías que, creo que cuando hablamos de la encarnación, a ver si lo podemos armar como te veis. La duda que tengo. Nosotros elegíamos a que, ¿no? El ser que iba a encarnar, elegía el diente materno, digamos. Y por su futuro, el cuerpo, a encarnar. Le dijo algo así y no le interesa mal. De hecho, por un lado. Y por otro lado, si nosotros, en algún momento, si entendí bien, que yo me he de acá, que no retrocedemos como espíritu, que nos vamos para atrás. En todo caso, aunque haya culpabilidad, nos estancamos, pero que nos vamos para atrás. Entonces, sería la otra etnica. La una, y siempre, la una, para ser concreto y claro, si siempre, cuando vamos a reencarnar, seguimos siendo nosotros los que decidimos encarnar nuevamente y cómo. Y la otra pregunta sería si en realidad, por esto que dijiste, era el alfóguro, a él como seres distintos. Ya no tenemos la capacidad de ser concreto. No, pero vos te estás confundiendo plenamente. Bueno, a ver. cuando dos personas de distinto sexo, en un acto de amor, el espermatozoide del hombre fecunda el óvulo de la mujer, pasadas las primeras horas que ese óvulo quedó fecundado, ya es prácticamente un feto en formación. entonces, un espíritu cualquiera por propia voluntad va y encarna. Y a partir de ese momento, desde el vientre materno, comienza su desarrollo como espíritu. eso no tiene nada que ver con que si ese ser que encarnó en ese feto va a ser bueno, regular o malo como persona. ¿cierto? Ahora, los que vayan a ser rescatados son aquellos que dentro de los límites y parámetros normales son los que van a escribir las páginas del libro de la vida en forma más o menos transparente y adecuada. Pero aquellos que mataron, violaron, cercenaron vidas a través de las guerras, todos esos, el pulgar allá arriba está así, para abajo. Entonces, todo eso van a ir a encarnar mutantes, mutantes. ¿Ale, el cómulo o al planeta que resuelvan la jerarquía superior? Era un planeta inferior. Era un planeta inferior. ¿Retrocede como espíritu? No, 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 no. ¿No? Sí. Yo lo que entiendo es que lo que manifestaron en esa encarnación asesinando, por ejemplo, a millones de personas o fabricando armas, manifiesta el estado evolutivo de su espíritu. Lo que hacen es van a un planeta acorde a ese estado. Pero no hay que que van atrás en la evolución. Buscan una materia y un campo planetario acorde al aprendizaje necesario para ese estado. a la frecuencia de su migración. Es así. Tal cual es. ¿Y por qué se dice que son mutantes? Son mutantes porque lógicamente los cuerpos, comienzan la carrera evolutiva. No es una materia como esta que tenemos ahora. Es una materia parecida. Es decir, volvemos otra vez a la época jurásica. Ah. ¿Es cierto? ¿Es cierto? y no estaríamos acá. Estaríamos trepados los árboles, peleándonos, corriendo porque viene el tigre o el león a comernos. Aunque hay tigre y leones de dos patas. Que no corren. Que no corren. Limones también de dos patas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? Esta mosca trávera y flechemos. Está como Obama que lo sigue igual. Pero esto es un adelanto de las cosas que van a recibir para los cuales tienen que estar preparados y sabiendo sabiendo cómo es la evolución donde todos, todos tenemos el mismo derecho a evolucionar. Pero de acuerdo a nuestros propios méritos no a los méritos de los otros. Maestro, ¿no es verdad? Sí, querida. Habla nomás. ¿Vos sabés? ¿Cuál es la explicación a esta problemática que estamos atravesando ahora con tanta dificultad para la aceptación en los individuos? por ejemplo, por ejemplo, tantas personas que buscan evadirse más que en otras épocas a través del alcohol, de la droga, tanta confusión. ¿Vos sabés? 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 ¿Vos sabés en generar un cuerpo como decir heterogéneo que no es ni una cosa ni otra? ¿Por qué tanta conflictiva en estos procesos ligados a la aceptación, a la autoaceptación y a configurar el proyecto de vida con más claridad? Bueno, es muy sencillo, por lo menos para mí. A través de las generaciones que se vienen produciendo en todo, en todo, en todo nuestro planeta, no solamente en la Argentina. Desde hace más o menos unos 50 años atrás, la responsabilidad social y civil ha ido en decrecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mayores no aceptan la responsabilidad de educar a los menores en la forma adecuada. Entonces, el libertinaje ocurre y el Estado es el primero que debía de velar por eso, Pinovela. Vos por tu ceguera, pobrecita, no podés verlos. Pero si alguien te dice lo que aparece en la televisión, es catastrófico. Bueno, por ejemplo, hay una cosa que me pareció muy curiosa, que la veníamos hablando justo con mi marido cuando veníamos para acá. me habían mandado me habían mandado hace poquito por internet una nota que hablaba de que estaban circulando billetes que no tenían validez legal de la Casa de la Moneda. y entonces, bueno, aparecía en un archivo adjunto como eran los billetes, por ejemplo, de 100 pesos habituales y al lado aparecían estos billetes que debajo de la numeración tenía como un una frase muy chiquitita que ni se ve, según me dijeron, pero, bueno, conociéndolo, viéndolo y demás se notaba. Nosotros tratamos de comentar en diferentes lugares a diferentes personas que se cuidaran para que no les pasara eso, que controlaran si les daban cosas. A mí, por ejemplo, en mi trabajo me había pasado que la gente no sabe que existe y me lo daban y lo tenían ellos también. Entonces yo trataba de avisarles que se fijaran, que controlaran y demás. Pero nos súper llamó la atención que había personas a las que uno les quería explicar, decirles por qué, comentarles que había llegado por internet. A mí, por ejemplo, me lo avisó un subgerente de un banco y la gente como que es como si no lo quisiera escuchar. Como que le parece algo como que no puede ser y en vez de abrirse y prestar atención y certificar por sí mismos que era así, como si no quisieran escuchar, como que no quisieran justamente aceptar nada. Es la libertad del pensamiento y del libre albedrío que creen que les hace las cosas más fáciles y el miedo a que algún compañero de la oficina o del trabajo empiece las cargadas típicas que empiezan en todos los núcleos de trabajo. pero el fascismo que hoy existe es producto de nosotros, los mayores. Porque miramos para el costado y no les damos herramientas. yo les digo por ejemplo el día que fui a cobrar mi jubilación en una conversación con una persona bastante importante dentro del medio municipal me digo decirte una cosa yo con mis 86 años todavía aguanto estar acá parado acá no hay baños no hay un dispenser de agua porque el Banco Provincia no adopta los medios para los jubilados muchas veces lo hice con todo mi amor y desprovisto de todo ego le di mi lugar a ancianas o ancianos que sus condiciones físicas no eran las adecuadas para estar parados ahí. Y después vino el otro tema me dice si pero vos grites en chino porque me dicen en chino de apoyo vos viste chino que no podemos emplear las normas que están vigentes por ejemplo con el tránsito los cascos en los motociclistas y si la mayoría son menores el Estado tiene la ley y todos los diputados y senadores ¿por qué no sacan una ley para poner orden y cuál y cuál es esa ley pero que la hagan cumplir? un hijo va y asalta a un señor que sale del banco le pega un tiro y lo mata es inimputable es inimputable ¿por qué? es muy sencillo ¿tiene padre o tutor? sí bueno yo lo encanaré venga para acá y todo el máximo rigor entonces eso va a empezar a cundir en el resto de los padres y van a empezar a dar educación formal a sus hijos obligatoriedad de la educación primaria secundaria y universitaria nuestro país y lo digo con conocimiento de causa y tengo gente acá que me puede confirmar de su vivero universitario ha sacado científicos y valores éticos y morales de primera magnitud y hoy droga sexo alcohol joda nada sin tratar el viejo me banca nada te banca bueno yo lo voy a bancar al viejo y se va a acabar toda esta malformación que viene cuando en la vida mía en la primaria se iba a permitir un chico insultar a su maestra o tirarle de los pelos como ha ocurrido acá o voltearla cuando iba la nota en el cuaderno y tenía que ir el padre o la madre hablando de la maestra ese chico le agarraba diarrea momentánea la maestra utilizaba una vara larga que le llamaban puntero cuando había de esos que hacían fechorías muy pesadas pone los dedos así y le pegaba acá nadie se quejaba pero así hemos salido esas generaciones pero hoy no los padres los padres con solo mirarnos y aparte hay una cosa la vorágine de trabajo que hay hoy donde la mujer y el hombre ocupan un plano importante para poder subsistir y que se confunden los roles que hoy dicen que es mejor ser amigo de los hijos pero hay que castigar a los padres bueno dejemos la educación de los padres porque yo muestro si no ella no soy alguna pregunta si no pasamos a cuarto intermedio si que pasó con el avión de Frank no comen no se olviden de una cosa yo no voy a decir lo que puedo llegar a saber en totalidad digo mi suposición como es miembro de una fuerza aérea donde justamente volvemos a los parámetros que estábamos hablando la rigidez y la normalidad de las obligaciones que como seres humanos teníamos en la aviación y acá hay un hombre que trabajó para aerolíneas hasta que se jubiló punto primero la Airbus es una fábrica donde las autopartes que integran la aeronave se fabrican en cinco países distintos y se ensamblan luego en España está dotado según dicen sus técnicos de los elementos más sofisticados y avanzados para el vuelo ¿qué pasó con Airbus? hasta ese momento que salió Airbus al mercado de aeronaves el capo 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 de aeronave lógicamente el Airbus le hizo un agujero grande así entonces yo me pregunto sabiendo que son capitales que están en el entrevero tengo que suponer que los intereses son muy grandes y supongo también y no juzgo porque da la casualidad que después del accidente ese pasó otro en Recife otro en Barajas y otro no me acuerdo con un motor de uno de los Airbus siempre Airbus Tenerife tuvo que realizar en Tenerife ¿no? y el otro en Ecuador casi que traía la selección ¿me sirve? entonces yo supongo mentalmente de acuerdo con los humildes conocimientos aeronáuticos que poseo eso fue un sabotaje ¿por qué? el cuento que sacaron algunos pilotos de línea yo no me lo como en esa zona donde está trazada la ruta soplan los vientos aricios es una zona que le dicen el problema del Atlántico sí soplan los vientos aricios y se chocan las corrientes cálidas térmicas y frías existió toda la vida hay un comandante que le pasó un caso similar y lo pasó lo más bien porque la turbulencia que se forma es impresionante ¿quién ha volado últimamente? bueno cuando el avión entra en la turbulencia va para abajo y sube al nivel que corresponde no lo puede evitar nadie pozos de aire dicen que son pozos de aire y no son ¿no? le llaman pozos de aire porque por darles por un nombre común claro así que mi humilde pensamiento está que hubo un sabotaje por parte de los intereses porque yo no puedo creer que el avión se partiera en dos en el aire jamás en la historia de la aviación ocurrió un accidente en esas zonas ni en la época en que volaban con los DC-4 DC-6 que tardaban 6 días para llegar a Europa en esas zonas jamás así que esa es mi opinión Alberto pero no es la verdad no sé si soy claro bueno chicos un pequeño recreo y venimos a la meditación más o menos 8 o 20 y venimos maindra maindra cucuy imaná cucuy maindra cucuy maindra imaná 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 maindra cucuy maindra cucuy imaná imaná maindra cucuy maindra cucuy imaná cucuy cucuy maindra maindra cucuy imaná cucuy maindra cucuy maindra imaná 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 maindra maindra cucuy maindra cucuy imaná imaná maindra cucuy maindra imaná 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 maindra cucuy maindra cucuy imaná imaná maindra maindra cucuy maindra cucuy imaná cucuy cucuy maindra maindra cucuy imaná cucuy imaná 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 maindra cucuy maindra cucuy imaná cucuy cucuy maindra maindra cucuy imaná cucuy maindra cucuy maindra imaná 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 Imana, Imana, Maindra, Kukuy, Maindra, Kukuy Imana, Imana, Maindra, Kukuy, Maindra, Kukuy Imana, Kukuy, Kukuy, Maindra, Maindra, Kukuy Imana, Kukuy, Maindra, Kukuy, Maindra ¡Gracias por ver el video!